Me quedé sin trabajo. Pasaron unos meses y ahora ya tengo trabajo. Ahorita las cosas ya van mejorando. Conseguí trabajo como auxiliar administrativo. Yo siento que poco a poco ahí va. Yo me siento un poquito más tranquilo. Tengo un trabajo estable. En lo que va del año, juntos, sociedad y gobierno, hemos creado más de 550 mil nuevos empleos registrados en el INSS. Nos faltan muchos más, pero vamos en el camino correcto. Con hechos, seguimos construyendo un México más fuerte. Cuarto Informe de Gobierno. Gobierno Federal. Gracias por ver el video.